Yo sufrí abuso cuando era muy chica de parte de mi padre, que a su vez mi padre era mi abuelo porque también tenía una relación muy directa con mi abuela. Entonces yo me enteré de esa situación cuando tenía 12 años y a los 18 años decido venirme del interior, yo soy del interior, a salvarme como quien dice. Dije, me voy a estudiar, borrón y cuenta nueva. Yo en realidad creía que el miedo estaba en mi casa, que todo lo malo estaba en mi casa, que todas las situaciones que yo podía vivir de abuso, de limitación, de que no me dejaban ser feliz, yo era infeliz adentro de mi casa, era triste. Y creía que saliendo de esa situación yo iba a hacer borrón y cuenta nueva, iba a olvidar y iba a tener una vida normal. Pero eso no pasó así. Cuando llego a Montevideo, nuevamente tengo una relación con una persona y esa persona abusa mío. Obviamente la persona no sabía todos los traumas que yo tenía, pero termina abusando mío. Y esa noche me acuerdo que yo dije, me muero acá, terminé, me muero. Ahí me voy a trabajar porque en ese entonces había empezado a trabajar y había una muchacha en el trabajo donde yo estaba que es cristiana, hoy en día no está acá, está en otro país. Y yo me fui re mal, o sea, estaba como una muerta viviente. O sea, así cuando te pasa una situación tan horrible y vos venís con una carga tan grande, lo primero que querés es, no sé, se te ve en la cara, o sea, literal. Y ella me miró y me dijo, pa, ¿usted pasa algo, no? Y yo le dije, sí, me pasa. Y me dijo palabras tan lindas que en ese momento yo me sentí amada por primera vez porque me dijo, tú sos la niña de los ojos de Dios y Dios no va a permitir que te pase nada más. Tenés que entregarle tu vida a Cristo y Dios va a permitir que a partir de ahora tu vida sea diferente. Y yo, o sea, quedé como, no sé, como no sabía ni qué contestarle, pero le dije, sí, yo quiero una vida tranquila, en paz, o sea, una vida sana, una vida libre. Y ya hicimos la oración, le entregué mi corazón a Dios y desde entonces busqué a Dios. O sea, estoy en el camino de Dios hace más de 15 años y, bueno, pude experimentar ser libre de poder tener una familia y no tener miedo a no ser feliz, a no tener hijos, o sea, a rebelarme contra las situaciones por causa de lo que me pasó, sino todo lo contrario, a poder buscar en Dios una salida. ¿El día que te casaste o después que te casaste, te enteraste de todo lo que ella había vivido? Sí, los detalles me fui enterando después. Conocía un poco por arriba, a raíz de todo lo que le pasó, obviamente a ella le costaba confiar, le costaba hablar, le costaba abrir su corazón y mucho menos con un hombre. Entonces, conocí en parte alguna cosa, pero después a lo largo del tiempo fui conociendo un poco más al detalle. Pero igual lo que pienso y lo que fui pensando, lo que Dios me fue ministrando era, yo me casé con ella porque la amaba y la amé en el momento que decidí casarme y el amor, o sea, ese sentimiento, ese sentimiento no cambia en los momentos malos o cuando me entero de algo malo. Yo la sigo amando y soy feliz con ella y en cierta manera soy parte, si a ella le va bien, yo siento que también estoy cumpliendo mi propósito. O sea, como que tengo una parte también en su propósito, algo así. Y una persona que te lastimó, te encontraste con otra que también te lastimó, pero un día te encontraste con un hombre que te amó sin condición y fue el Señor. Sí. Porque así es Jesús, así es Él. Y hoy con Marce, mientras estábamos leyendo de tu testimonio en casa, dijimos, Marce, ¿de qué hablamos? Y Marce me dice, hablemos del perdón. Porque si el Evangelio lo resumimos, lo resumimos en un Evangelio de amor y de perdón al pecador. Porque hay cosas que nos han hecho y nos han lastimado, que nos han hecho o nos han dicho que nos han lastimado, pero ¿qué hacemos con aquellas cosas que nosotros guardamos de las que han hecho con nosotros? Nosotros somos como una máquina de pecar con lo que guardamos adentro, que también nos resentimos o tenemos deseos de venganza. Y así te agarró el Señor. Pero eso no quitó el amor de Dios y el perdón de Dios de que Dios un día tratara contigo a decirte, así como yo te perdono, María, vos también tenés que perdonar. Y muchos argumentos se levantarían para decir, si yo era una niña, si yo era inocente, si yo no hice nada, no elegí, pero había algo firme que te había puesto el Señor, es que cuando uno perdona, la mochila o la piedra pesada sale de uno mismo, ¿verdad? Hay un pasaje, y Nacho es contador. Y el pasaje que, mientras veníamos para acá, le digo, Marce, mirá lo que cosa, va a dar el testimonio un contador y el pasaje que teníamos para compartir es lo que dijo Jesús, perdona nuestras deudas, como así nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Si hay algo que nos acerca a Dios es lo que hizo Jesucristo para perdonar a la humanidad de los pecados. Y eso lo hace por amor de él, por amor de su nombre, porque la manera de restaurar al hombre con Dios es a través del arrepentimiento y a través del perdón que nos da Dios por medio de su Hijo. Pero eso nos deja una enseñanza a nosotros que también cuando hacen cosas contra nosotros, también nosotros tenemos que aprender de nuestro Señor, que así como Él nos perdonó, también nosotros tenemos que perdonar. Entonces, qué importante que es revisar nuestros corazones y estar limpiándolo constantemente, porque pequeñas deudas, pequeñas cosas que van quedando, cuando me enojé con el fulano, ah bueno, pero no le hablo más y se terminó, pero ahí va quedando y vamos ensuciando el corazón y Dios lo que nos pide es un corazón limpio, un corazón que tenga el buen ejercicio de perdonar.